Bueno, ¿qué tal? Ya son las 3 de la tarde, 3 y 5, vamos a empezar. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están presentes y a los que están por el Zoom. Bien, muchas gracias por pasar este tiempo conmigo, esta hora donde les voy a hablar un poquito sobre el carbón activado y voy a tratar de convencerlos por qué el carbón activado es un aliado milenario, por qué les digo aliado milenario y por qué digo que se revaloriza en la lucha contra la contaminación. Bueno, otra vez bienvenido a esta primera charla de Jueves de Mujeres SSTM, Mujeres que Hacemos Ciencia. Antes que nada les quiero contar un poquito sobre mí. Ya vieron, bueno, yo soy Miriam Casco y me gradué en la Universidad Nacional de Mar del Plata como química, soy química de formación, en el 2008, ahí estoy con mi hermana. En el 2009, al año siguiente, pegué el gran salto, esa soy yo ahí en chiquitito, y me fui a la Universidad de Alicante. Pedí una beca que se llama Santiago Grisolía, esa beca es de la comunidad valenciana en España, para poder, para todos aquellos investigadores extranjeros que quieran hacer su maestría o su doctorado en cualquiera de las instituciones de la comunidad valenciana. Y por eso me fui a la Universidad de Alicante, donde hice mi maestría y mi doctorado en ciencias de materiales. Esa es la etapa de mi tesis, que trató sobre carbones nanoporosos para la captura y almacenamiento de CO2 y metano. Les voy a hablar en esta presentación brevemente de esa aplicación en particular. Luego que terminé mi doctorado, pedí otra beca, esta vez una beca postdoctoral a la Fundación Alexander von Humboldt, que es para investigadores también de todo el mundo que quieran ir a Alemania a seguir investigando. Entonces, fui beneficiaria de esa beca, y me fui y me mudé a Dresden, que es una hermosa ciudad en el centro-este de Alemania. Y bueno, trabajé con el grupo del profesor Kaskel y el profesor Lars Borchardt en la Universidad Técnica de Dresden. Y luego, de dos años, cumplí la beca. Pedí una segunda beca postdoctoral. Digamos, mi carrera científica fue más bien marcada por becas. Pedí otra acá en Uruguay, a la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, una beca de postdoctorado nacional, que es para atraer justamente investigadores del extranjero e incorporarlos al sistema académico de Uruguay. Y bueno, la UCU me recibió, así que es una beca financiada de la Universidad Católica y de la ANI, por dos años. La culminé ahora en marzo de este año, y ahora sí que soy por fin profesora de alta dedicación dentro de la Universidad Católica, y ya me voy a quedar por el momento quieta, y me voy a quedar en Uruguay, y mi interés es aportar todos los conocimientos y todas las redes que he logrado en el extranjero para poder realizar, aunque sea un pequeño cambio, en nuestra región. Ya sea en Uruguay, estoy muy cerca de Argentina, que es mi país donde nací. Y bueno, sí que cuando decidí irme para España, yo digo que pegué un gran salto, porque me alejé bastante de mis seres queridos. Es bastante difícil recibir visitas allá tan lejos. Entonces siempre quise, me encantó Europa, pero siempre quise volver, porque siempre quise aportar todo lo que yo iba aprendiendo, aportarlo a mi región. Tuve oportunidades de quedarme, pero por supuesto que, bueno, nada, los seres queridos pesan, y bueno, y qué decirles que en el camino me casé con un uruguayo, así que estoy acá. Bueno, volviendo a lo nuestro. Ahí va. Volvamos a hablar del carbón activado, que es, digamos, mi especialidad. Si bien soy doctora en materiales, ahora soy docente también de ciencias de materiales, pero el carbón activado es como mi especialidad en cuanto a investigación. Vamos a hablar en esta presentación qué es el carbón activado. Seguro muchos de ustedes lo habrán escuchado hablar, quizás en algunas publicidades en cosmética. Bueno, vamos a tratar de meternos dentro de ese material y vamos a entender un poco más cómo funciona, cómo se puede preparar. Si podemos generarlo en Uruguay, les voy a comentar las aplicaciones clásicas, más allá de las que ustedes ven en las publicidades, como en la pasta dental o en las cremas. Bueno, y también les voy a comentar algunos de los proyectos relacionados a este tema que estamos llevando a cabo acá en la Universidad Católica. Ahí tienen unas fotitos. El carbón activado se puede presentar en pellets, en polvo, en granular, en forma de monolitos, estas piezas que generalmente se utilizan como catalizadores, en forma de disco. O sea, la forma del carbón activado va a depender de la aplicación. Bueno, al inicio, el carbón vegetal, ¿por qué llamé, dije que este material es milenario? Bueno, se conoce hace muchísimos años, muchísimos, miles de años. Ya los egipcios lo usaban para purificar el agua, lo utilizaban para quitar el olor, para quitar el sabor, lo quitaban para mitigar los olores de la gangrena. O sea, ya se sabía el carbón vegetal que algo hacía. Bueno, siguen las aplicaciones a lo largo de los años, pero recién en el 1800, cerca del 1900, es cuando los científicos realmente empezaron a entender qué es lo que estaba ocurriendo. Porque ese material era capaz de absorber ciertas moléculas que generaban olor, sabor, colorantes. La primera aplicación industrial justamente fue decolorar el azúcar. Y recién en el 1900 fue que se empezaron a entender los conceptos de absorción, cómo funcionaba el carbón, y entonces se podía diseñar a medida para aumentar o para favorecer ese fenómeno y capturar la molécula que yo quisiera, o la aplicación que más me interesaba. Les muestro el carbón mineral porque vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el carbón activado y el carbón mineral que todo el mundo conoce. El carbón mineral proviene de la biomasa, que a lo largo de los años, con el tiempo, con la presión, va sufriendo distintas transformaciones químicas hasta transformarse en el carbón propiamente dicho. Pero el carbón que nosotros estamos hablando acá, el carbón activado, es un material que está hecho a propósito, está hecho por el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra activado es la clave. Si bien es un material con el elemento carbón en su estructura, tiene muchísima porosidad. Y esa porosidad le confiere un área superficial muy alta, desde 500 hasta 3.000 metros cuadrados por gramo. Ahora vamos a ver estos numeritos para que ustedes dimensionen un poco por qué es ese número. Ahora quizá no les dice nada. Esa superficie interna está dada por estos poros. Esto es una partícula de un carbón. Entonces tenemos distintos poros. Poros cerrados, tenemos rugosidad, tenemos poros ciegos, poros abiertos. Pero estos son los que a mí me importan. Veamos un poquito qué es este concepto, superficie específica, para poder entender esos números. Imaginemos un cubo. Un cubo de masa de un gramo. Tenemos el lado de un centímetro. Entonces el área de una cara va a ser un centímetro cuadrado. El área total va a ser 6 centímetros cuadrados. Imaginen que yo ese cubo lo parto en varios pedazos. En ocho partes, por ejemplo. Tenemos la misma masa, pero ahora el lado del cubo es más pequeñito. El área de la cara es más pequeñita. Pero tenemos 6 cubos. Entonces el área expuesta termina siendo de 12 centímetros cuadrados por gramo. Es decir, que partiendo en ocho este cubo pasamos de una superficie específica, porque estamos hablando de un gramo, de 6 centímetros cuadrados al doble. 12 centímetros cuadrados. Eso partiendo de un cubo de un centímetro. Pero a ver, mirad, me dijiste que 3.000 metros cuadrados, ¿a dónde salen esos números? Bueno, esos números salen porque nosotros lo que hacemos es generar poros muy pequeñitos del tamaño de los nanómetros. Ahora vamos a ver qué es un nanómetro. Pero le estamos agregando, además de la superficie externa, en partículas muy pequeñitas, estamos también agregándole superficie interna. Y esa superficie interna, en esos poros, me permiten capturar distintas moléculas. Es decir que estamos hablando de poros que tienen tamaños de moléculas, muy pequeñitos. De 2 a 3 moléculas entran en este poro. Bueno, ¿qué es un nanómetro? Está muy de moda hablar de nanocosas, por eso puse nanocosas entre paréntesis, la nanotecnología, los nanoporos, los nanocosas. ¿Qué es eso de nano? Bueno, es una parte de la ciencia que en realidad trabaja a nivel nanométrico. El nanómetro, para que ustedes dimensionen en su cabeza qué es un nanómetro, se agarran una regla y ven la división entre un milímetro, tienen el centímetro, tienen las divisiones, un milímetro entre un milímetro, y lo que hacen es dividirlo en un millón de partes. Cuando lo dividen en un millón de partes, el nanómetro es el espacio que hay entre esas dos líneas que ustedes hicieron. O sea, no lo pueden ver, básicamente no se puede ver a simple vista. Imagínense un millón de líneas en el espacio de un milímetro. Es muy pequeñito. Tan pequeñito que digamos en esta escala que yo les represento acá, tenemos acá los centímetros, el cubo, ¿no? Que les mostré antes. Los poros del carbón están en este rango de 10 nanómetros, menos de 100 nanómetros, 50 nanómetros, 2 nanómetros, incluso menos de 2 nanómetros. Fíjense que este es el aspecto de un virus, de un coronavirus. Fíjense que es de 120 nanómetros. Incluso el coronavirus es más grande que los poros que yo le estoy metiendo dentro del carbón. ¿No? Para que tengan una idea. Y bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, acá tienen el proceso de cómo funciona. El fenómeno de absorción. El fenómeno de absorción es la capacidad que tienen las superficies de atraer moléculas de otros compuestos. Acá tenemos la absorción con D que es un fenómeno superficial que se diferencia de la absorción con D que es en todo el cuerpo. No es lo mismo una esponja o algo que absorbe en todo el cuerpo que lo que estamos hablando del fenómeno de absorción que es en la superficie. Acá mismo arriba de esta mesa ya se está generando un aumento de la densidad del aire. Lo que pasa es que no es perceptible. Sin embargo, cuando tenemos un carbón activado con esos poros del orden de los nanómetros el aire ahí el agua vapor de agua todo lo que ande por ahí se cae adentro de ese poro. Tiene un potencial de absorción que atrae esas moléculas a su superficie y estamos hablando de 3.000 metros cuadrados por gramo que es en un gramo de ese material es medio estadio centenario más o menos. O sea, es mucho. Entonces ese fenómeno está muy incrementado muy aumentado. Bueno, ¿y para qué usamos eso? Bueno, eso se puede usar justamente para remover distintas moléculas de contaminantes y ahora vamos a ver las distintas aplicaciones. ¿Cómo lo preparamos? Porque dije que eso no se encuentra tan fácil en la naturaleza el carbón activado con esa cantidad de superficie. ¿Lo fabricamos? ¿De dónde? Bueno, también de la biomasa como el carbón mineral o el carbón vegetal. Partimos de la biomasa los carbones activados que generalmente se encuentran en la industria provienen de no sé, cáscara de nuez el carozo de aceituna la cáscara del coco hay algunos que vienen de acerrim es posible en mi tesis doctoral trabajé con residuos residuos de petróleo y obtuve unos carbones con unas áreas de 4.000 metros cuadrados muy grandes pasaba uno por ahí y el carbón lo chupaba básicamente después vamos a ver que tiene muy buenos resultados para absorber ciertas partículas ciertas moléculas también el carbón el bambú puede funcionar y también lo han escuchado carbón de bambú seguramente en alguna publicidad suelen aparecer estos son algunos ¿no? ¿cómo se hace? bueno agarramos el derivado de de biomasa o la biomasa y calentamos en aire bueno no si calentas en aire lo que tenés es un buen asado se termina consumiendo todo ese carbón y al final terminás teniendo CO2 y agua nada lo fundiste ¿qué es lo que se hace? se eleva la temperatura en un proceso que se llama carbonización pero limitás el oxígeno quitás todo el oxígeno es decir eso se dice que es una atmósfera inerte podés poner otro gas como el nitrógeno como el argón pero lo importante es que no haya oxígeno porque el oxígeno quema ¿sí? entonces en atmósfera inerte en este proceso que se llama carbonización lo que haces es concentrar el elemento carbono que tiene la biomasa ¿sí? todos sabemos que el carbono es el elemento de la vida al carbonizar concentramos ese carbono pero aún así esto no tiene este es carbón vegetal este es el que usamos por ahí para el asado también no tiene porosidad al menos tanta porosidad del orden de los nanómetros sí que tiene macro y otras cosas pero aquí la abuela no le ha dicho que ponga un pedazo de carbón vegetal en la heladera para sacar el olor ¿no? de la heladera o al menos yo escuché ese cuento pero todavía no es a nivel que nosotros estamos hablando en ciencia o en aplicaciones más poderosas ¿no? tenemos que hacerle un proceso un segundo proceso que se llama activación que es justamente el desarrollo de esa porosidad tan pequeñita que es capaz de captar moléculas hay distintos métodos de activación no voy a entrar en detalle pero luego ese proceso es que tenemos el carbón yo acá tenía de un trabajo que hicimos acá en la UCO este es el el hueso de aceituna me voy a acercar ahí a los a los chicos este es el hueso de aceituna es un residuo de la industria que hace aceite de oliva no lo llamamos más residuo no llamen residuo porque es una materia prima para generar esto que es el carbón activado granular si quieren pásenlo bien no es un residuo es materia prima ahí tenemos un esquema de una partícula de la biomasa hacemos un proceso de carbonización que es una atmósfera limitada en oxígeno aumentamos el contenido en carbón y se queda negro luego hacemos el proceso de activación y le generamos la porosidad dependiendo de la materia prima del proceso de carbonización del proceso de activación uno puede diseñar ese carbón para que tenga más o menos poros más o menos superficie específica dependiendo para lo que quiera aplicarlo dentro de las aplicaciones clásicas tenemos el tratamiento de aguas residuales tratamiento de fluentes líquidos y también tratamiento de fluentes gaseosos para quitar el cloro residual en el agua domiciliaria sirve también para capturar distintos metales contaminantes en el proceso de coloración del azúcar también ese es el más antiguo en las mascarillas fíjense esa foto en en las plantillas para eliminar el olor básicamente y esto que es bueno también se tiene uso medicinal por ejemplo en las guardias cuando va gente con una intoxicación aguda se le suele dar tratamiento con carbón activado para que justamente esos poros capturen ese tóxico entonces se utiliza muchísimo también para eso también en en España había un grupo que trabajaba en esto en los filtros de cigarrillo por suerte acá en Uruguay creo desde mi punto de vista no se fuma tanto por suerte pero los filtros de cigarrillo se le pone también carbón activado para que retenga los alquitranes sea todavía menos dañino es dañino pero bueno un poquito menos y también para bueno en la industria también de de grasas y aceites también se se utiliza pero hoy les voy a hablar un poquito más de otro tipo de aplicaciones aplicaciones por ahí más innovadoras que quizás falta un poquito más para que pasen a la industria para este tipo de aplicaciones se necesitan carbones especiales y se tiene que tener un fino conocimiento y control de la síntesis de ese carbón porque yo quiero diseñar la porosidad no solo la cantidad de poros la superficie específica sino la forma el tamaño si yo quiero más poros de 2 nanómetros o si quiero poros más de 50 nanómetros porque de eso depende la molécula que yo voy a atrapar digamos entonces acá solo nombro algunas de las aplicaciones pero se pueden almacenar gases aplicaciones médicas más específicas como liberación controlada de droga hay estudios de eso captura de CO2 que es gas de efecto invernadero almacenamiento de energía se puede utilizar en supercondensadores o también almacenamiento de vectores energéticos como puede ser el metano y el hidrógeno se utiliza también para purificación de biogás el biogás digamos contiene metano y un montón de otros componentes entre ellos sulfuro de hidrógeno que es muy corrosivo entonces hay que quitarlo de esa corriente bueno el carbón activado es muy bueno para eso remoción selectiva de impurezas como soporte de catalizadores en mi tesis yo trabajé en una mezcla de almacenamiento de energía y almacenamiento de gases en realidad lo que hacía era almacenar metano el metano es un vector energético porque contiene energía en su estructura lo podemos el gas natural es el digamos el gas que se utiliza por ejemplo para mover vehículos en Argentina en mi país cuando ustedes van pueden ver la mitad de la flota automovilística que tiene gas natural comprimido o el gas natural el gas natural del cual el metano es el principal componente entonces se almacena en estos en esos tubos que son de acero inoxidable súper gordo muy pesados que ocupan todo el espacio del baúl del auto y además que es peligroso porque está almacenado a 200 bares de presión pero bueno en Argentina sigue siendo muy barato y en otras partes del mundo también se utiliza la molécula de metano es esta que ven acá fíjense el tamaño el diámetro 0,38 nanómetros entonces nada hoy en día el gas natural se almacena en estos tubos o si se quieren transportar grandes distancias se utiliza de forma licuada o sea se transporta en forma licuada el natural licuado que es a presión atmosférica utiliza menos 163 grados centígrados son temperaturas muy bajas pero bueno ¿por qué le estás agregando mucha presión o estás bajando mucho la temperatura? bueno justamente porque es un gas es muy liviano entonces yo necesito para que sea rentable para que la energía la densidad energética por mi volumen sea alta yo necesito que ese metano no esté como gas sino comprimirlo acercarlo poder almacenarlo en un espacio bueno que valga la pena ¿no? pero bueno lo que se utiliza hoy en día es o muy caro o muy peligroso y bueno ¿qué tiene que ver eso con el carbón activado? bueno porque nosotros podemos usar los poros de ese carbón activado para poder aumentar la densidad de ese metano obtuvimos muy buenos resultados ¿por qué? porque tengo unos valores almacenados muy similares al gas natural comprimido pero estoy usando presiones mucho más bajas de 35 bares no de 250 bares ¿está? y además a temperatura ambiente ¿por qué no lo veo yo por la calle eso? bueno esto es lo que nosotros logramos científicamente ¿no? en el laboratorio logramos carbones muy buenos lo que hace falta ahora ¿no? es empezar a tener precursores de carbón activado barato síntesis que sean más amigables con el medio ambiente síntesis que sean más económicas bueno hay mucho por hacer y sobre todo en la escalabilidad de los procesos ahí es donde necesitamos también a los ingenieros ¿no? así que bueno eso es uno de los temas en los que yo trabajé en mi tesis doctoral y en mi maestría y me dio mucha satisfacción en el mundo científico ¿no? hablando porque publicamos bastante en este tema no solo usamos carbones activados para esta aplicación sino utilizamos otros materiales porosos no es solo el carbón activado también hay un montón de otros materiales porosos como uno que es muy nuevo que se llama son redes órgano metálicas lo van a encontrar como MOF es un nuevo material que que nosotros podemos diseñar muy digamos sus propiedades y han mostrado excelentes resultados también para esta aplicación también las ceolitas las sílicas bueno hay un montón de otros materiales porosos también en mi tesis y bueno todos estos temas trascienden mi tesis de maestría mi tesis doctoral seguí investigando en estos temas porque siempre hay mucho por hacer también investigamos la captura de CO2 que es un gas de efecto invernadero la idea era generar un material que nosotros podamos usar en filtros por ejemplo en centrales termoeléctricas que liberan muchísimos CO2 si nosotros tenemos un filtro que pueda capturar ese CO2 entonces estaríamos digamos ayudando a que no contaminen tanto esas centrales termoeléctricas también publicamos bastante así que si a alguien le interesan estos temas podemos hablar mucho más en detalle yo no voy a meterme en temas técnicos pero lo que lo que hacíamos era por ejemplo para el metano diseñamos una porosidad de tal tamaño para el CO2 que es una molécula más chiquita bueno de este otro tamaño es todo muy muy a medida ¿qué más? desde mi tesis doctoral empecé a trabajar también en otras estrategias para almacenar metano y todavía sigo trabajando en este tema pero antes les voy a hacer un breve marco teórico de esto bueno ¿qué son esas fotos que están viendo ahí? nosotros estamos nos estamos esforzando para almacenar el metano pero si miramos a la naturaleza la naturaleza ya tiene otras formas de almacenarlo a este metano y lo hace en forma de un compuesto que se llama hidrato de metano el hidrato de metano imaginen que es hidrato viene de la palabra agua metano del metano entonces el agua genera unas cavidades como una red y forma una red que genera cavidades y dentro de esas cavidades puede alojar distintas moléculas de gas entonces puede haber hidratos de metano hay hidratos de CO2 hidratos de etano hidratos de hidrógeno hay un montón de hidratos en la naturaleza el hidrato de metano es muy abundante y ¿dónde está? bueno se encuentra en zonas donde hay mucha presión debajo del mar y también en zonas muy frías son las condiciones donde se genera ese material entonces la cantidad que han descubierto de hidrato de metano que hay en el mundo duplica la cantidad de de carbono de otras fuentes ¿qué significa eso? como les dije el metano es un vector energético o sea hay muchísima energía contenida en hidrato de metano en el fondo del mar ahora esto muchos gobiernos lo saben no sé en China en Japón en Canadá en Estados Unidos mucha gente hay investigando esto porque si ellos pueden extraer el hidrato de metano del fondo del mar de manera segura o del permafrost que le dicen esto el hielo permanente ellos bueno podrían tener gas ¿no? gas natural podrían tener metano podría cambiar toda la la economía del del mundo ¿no? y hay muchos proyectos en marcha ¿cuál es el problema de esto? el problema es que como ya también muchos de ustedes deben saber el metano también es un gas de efecto invernadero incluso más potente que el CO2 entonces si no extraen el metano de forma segura del fondo del mar pueden generar distintos accidentes por un lado pueden causar maremotos porque están alterando el lecho marino por otro lado pueden largar grandes burbujas de metano que todavía incrementarían más los efectos del efecto invernadero entonces hay mucha gente investigando sobre la estabilidad de los hidratos de metano cómo se forman cómo se descomponen cuáles son los mecanismos para también tener toda esa información disponible y bueno poder extraerlo de forma segura nosotros nos embarcamos en esto en esta investigación pero hay un problema bueno acá tienen una fotito de cómo sería el hidrato de metano es un hielo es hielo ese hielo cuando uno acerca fuego bueno se prende fuego porque realmente tiene gas que no pierde su identidad de gas tiene gas ocluido en esas cavidades formadas por el agua entonces me gusta decir que es hielo que arde el hidrato de metano también causa problemas en las zonas frías en las corrientes de gas natural también a veces se suele formar el hidrato de metano y bloquea las cañerías y también han causado accidentes o sea que el hidrato de metano es un tema que preocupa y que está bueno conocer más sobre este compuesto bueno ¿qué es lo que pasaba? bueno que extraerlo del fondo del mar o traerlo al laboratorio para investigarlo requería sus complicaciones entonces muchos investigadores han querido hacerlo o tratan de hacerlo en el laboratorio de manera sintética pero tiene una lenta cinética de formación es súper lento o sea tarda meses y años para formarse y además necesita muchas una elevada presión y muy bajas temperaturas bueno otra vez ¿qué tiene que ver esto con el carbón activado? bueno nosotros usamos el carbón activado y los poros del carbón activado para poder aumentar la cinética de formación de esos compuestos este compuesto estos son digamos las moléculas de agua que dentro tiene el metano entonces pudimos usar los poros de ese carbón como si fuera un nanoreactor y aumentamos algo que se podía hacer en meses nosotros lo hacíamos en minutos en el laboratorio entonces eso bueno fue la verdad que muy satisfactorio también pudimos publicar bastantes cosas sobre esto también probamos otros materiales porosos no solo el carbono sílica ceolita zarcillas bueno porque es muy importante también la interacción de ese compuesto con distintos medios porosos con esta superficie pero también dijimos bueno por qué no usar no usarlo como un sistema alternativo de almacenamiento del metano así como habíamos investigado el metano absorbido dijimos bueno qué pasa si lo almacenamos de forma sólida ya que lo podemos hacer rápido bueno y la verdad que logramos cantidades bastante buenas de almacenamiento y y las presiones que utilizábamos eran también de 35 bares temperaturas de 2 grados más o menos o sea que todavía estábamos en presiones en condiciones más o sea condiciones moderadas y mucho mejor y mucho más barata que lo mismo que el gas licuado que el gas comprimido así que nada hoy en día también hay algunas empresas que están como embarcándose en esto en tratar de hacer el gas natural solidificado como otra forma de almacenar el metano el metano que ya existe no el que el que extraemos del mar sino el que ya ya tenemos disponibilidad digamos bueno también me dio varias satisfacciones porque pudimos publicar bastante pudimos obtener muchísima información y aportar desde desde nuestro lugar en el conocimiento de este compuesto y hoy en día sigo trabajando de hecho la semana en un par de semanas me voy a Grenoble a seguir investigando en otro laboratorio este compuesto para poder entender mejor los mecanismos de formación descomposición y además y su interacción con las superficies ahora para ir culminando la charla vamos a hablar de bueno que estoy haciendo acá además de seguir trabajando en esto del hidrato de metano y algo de almacenamiento de CO2 también estamos iniciando una nueva línea de investigación que es valorización de residuos sólidos si bien yo el carbón activado ya lo hacía de un residuo por ejemplo de residuo de petróleo bueno acá estoy explorando trabajando con distintas empresas del sector productivo uruguayo para ver si realmente podemos producir carbón activado aunque sea el masivo hoy en día en Uruguay se importa carbón para la industria azucarera para la industria de las bebidas los refrescos también lo usan se importa mucho entonces bueno quizás es posible hacerlo acá en Uruguay y sustituir esas importaciones así que en el laboratorio de materiales estamos como embarcados un poco en ese tipo de proyectos por un lado bueno sustituir importaciones pero por otro lado apoyar al desarrollo sostenible y a una gestión sostenible de los desechos de las industrias no sé si ya conocen este esquema que es la gestión integral de residuos lo primero que se quiere hacer con los residuos es prevenir y minimizar la generación de una eso es lo que es prioridad pero luego si no se puede bueno esos residuos que estamos generando podemos aprovecharlo podemos darle un valor si no se puede bueno vamos a tratarlos y si ya no podemos tratarlo bueno disposición final pero que sea lo menos siempre tenemos que tratar de prevenir aprovecharlos si no tratarlos y bueno y lo que hay que disponer que sea la menor porción nosotros estaríamos en este escalón tratando de tomar esos residuos de biomasa de la industria y tratar de hacer un material ¿por qué? porque hoy en día en Uruguay sí que se ha explorado bastante en el compostaje de hecho hay varias empresas también en la biomasa se ha realizado la valorización energética hay muchas calderas de biomasa pero nosotros queremos ir un poquito más allá y queremos usarlo como materia prima para generar otro material he trabajado en otros materiales no carbón activado pero bueno ahora les voy a mostrar algunos proyectos que tenemos en marcha para generar carbón activado o también biocombustibles el ejemplo uno es ese que le mostré que anda por ahí que a partir del hueso de aceituna esta Georgina quien me ayudó con este proyecto hicimos dos tipos de activaciones y demás un ensayo de validación con una empresa y obtuvimos carbones con muy elevada área superficial para que ustedes tengan una idea el carbón que se importa tiene alrededor de 900 metros cuadrados por gramo bueno nosotros logramos carbones con muchísima más área que los importados o sea que tenemos la capacidad de generar digamos este tipo de activación las que probamos son las que se utilizan hoy en día en el mundo tenemos la capacidad de poder generarlo bueno el ensayo de validación desde mi parte como científica es lo que hacemos en el laboratorio de materiales luego faltaría seguir con el estudio económico de la planta piloto y luego el sueño de hacer un carbón activado nacional el ejemplo dos está más relacionado a mi tesis postdoctoral diseñamos carbones de la industria de residuos de la industria papelera y el objetivo era utilizarlo para eliminar un contaminante que se generaba en una en un laboratorio agroquímico en este laboratorio se analiza se analizaba la calidad de la leche y en ese proceso la leche quedaba contaminada esa no es la leche que va a llegar al mercado sino que era una muestra de esa leche se le hacía este ensayo y bueno hay que hacerle una disposición entonces nosotros hicimos también con con Paola Valentín también me ayudó estudiantes de la carrera de ingeniería industrial hicimos una columna y bueno y extraíamos de la leche ese contaminante y funcionó bastante bien entonces el objetivo es de la industria papelera tenemos un residuo generamos un compuesto carbonoso le hacemos un proceso de activación y ese mismo carbón activado lo podemos usar en la misma planta entonces se cierra el círculo estamos hablando de que a partir de residuos podemos tratar residuos o purificar por lo menos efluentes líquidos o gaseosos porque también las industrias usan filtros de carbón activado para los solventes para compuestos gaseosos orgánicos este reactorcito que está acá HTC es una nueva técnica que estamos explorando acá en lugar de usar un horno como el que se utiliza para la activación hacemos otro tratamiento y generamos este compuesto carbonoso que también puede ser utilizado como un biocombustible aumentamos el contenido de carbono generamos es como un pretratamiento a un residuo este residuo quizás se puede generar mal olor o sea no es estable entonces haciéndole ese tratamiento hacemos un material que es más estable y que después lo podemos usar a demanda se puede almacenar se puede hacer pellets es mucho más manejable que un residuo entonces ese es como el esquema de uno de los proyectos bueno el carbón activado que obtuvimos fue de 700 metros cuadrados por gramo no es la gran cosa pero estamos hablando de un residuo que tiene muchísima ceniza es un residuo que es bueno no es como el carozo de aceituna por ejemplo que si se puede obtener carbones de mucha calidad pero bueno es bastante un valor bastante apreciable ejemplo 3 este es un proyecto que está financiado por el ministerio de educación y cultura carbonización hidrotermal de residuos orgánicos lo mismo queremos hacer estamos inspeccionando esa técnica de carbonización hidrotermal porque tiene agua entonces acá se desprenden dos trabajos como residuo orgánico estamos usando dos tipos de residuos de la industria uno es la gallina y el otro la cáscara de naranja no lo anoté acá pero la cáscara de naranja me dio unos carbones activados con muy buen área superficial la verdad que este es muy prometedor y como ejemplo 4 bueno Yanaini y Camila están haciendo su tesis de grado en esto estamos haciendo biochar a partir de bambú y este biochar lo estamos usando para remover toxinas de cianobacterias cianobacterias generan toxinas una de ellas es la microcistina que es esta de acá entonces lo que hacemos es queremos hacer un material carbonoso cuando aparece digamos en verano esta toxina el agua potable tiene que atravesar otro proceso de purificación para eliminarlo no podemos tomar eso entonces nosotros queremos desarrollar un método que sea más eficaz más económico más eficiente y más amigable con el medio ambiente y con con bambú digamos que tenemos acá en el territorio nacional ese es como el objetivo de este proyecto este carbón tiene macro porosidad no voy a entrar en detalle pero quiero mostrar una fotito del microscopio electrónico de barrido este es el carbón de bambú entonces fíjense cómo tiene acá toda esa porosidad que es la que vamos a utilizar digamos para absorber esa microcistina del agua bueno no quiero aburrirlos más hay otros proyectos también por supuesto yo estoy abierta estoy acá si quieren acercarse y charlar en más profundidad con cualquiera de estas cosas de estos temas y quería agradecer bueno al grupo de España que me recibió el grupo de Alemania bueno un grupo el grupo de Argentina que no donde yo me recibí sino en en San Luis que ellos trabajan en mi tema entonces estamos como colaborando en muchas de las técnicas que por ahí todavía acá en Uruguay no tenemos entonces usamos trabajamos en colaboración y yo sigo trabajando en colaboración con todos ellos y bueno por supuesto muchas gracias a ustedes por estar acá por haberme escuchado espero que que no los haya aburrido mucho y contarles eso que el carbón activado no pasa de moda es milenario pero todavía podemos seguirle encontrando nuevas aplicaciones y nuevas formas de prepararlo y en eso estamos y bueno preguntas no sé no sé si la gente del chat si tiene también preguntas acá sí ajá bueno yo voy a dar acá mi opinión personal yo no tengo estudios hechos habría que hacer la revisión micrográfica pero en realidad el carbón activado ahí a mí me parece que está actuando como un abrasivo entonces si quieren usarlo úsenlo pero no sé una vez a la semana porque si no se van a quedar sin dientes en mi opinión personal no tengo estudios que me respaldan pero por mi conocimiento en carbón activado creo que si bien puede funcionar como un abrasivo no está bueno usarlo todos los días de forma diaria porque puede dañar el esmalte y el esmalte de los dientes no se recupera así que si también hay en cosmética en cremas también se utiliza pero yo creo que la función más es de partícula no tanto los poros que estamos hablando acá sino más bien un biochar que no tiene porosidad sino que es una partícula más bien abrasiva actúa como un abrasivo no por absorción como como todas estas otras aplicaciones que si tenemos digamos este respaldo científico pero bueno digo es mi opinión tendría que hacer una revisión más exhaustiva de ver qué estudios han obtenido de eso alguna pregunta tienen del del zoom se me escucha por ahí si perfecto bueno tenemos una pregunta del zoom que dice hola con el derivado del subproducto de cebada ¿se puede lograr carbón activado? el subproducto de cebada sería la cáscara de la cebada más bien es posible es posible habría que ver también depende del precursor que estemos usando el método que use yo de carbonización o de activación no sé les voy a dar un ejemplo trabajando con con hueso hueso de azaí con una gente de Brasil metimos en el horno dijimos bueno vamos a carbonizar y activar con un método específico cuando no había oxígeno no había nada de oxígeno en ese horno pero cuando sacamos sacamos el crisol vacío no había nada se nos quemó todo entonces quizás en ese el método de activación tenía que ser otro porque el propio oxígeno de la muestra te quemaba todo el componente entonces habría que hacer pruebas y ver yo no he visto trabajos de cebada quizás haciéndole una carbonización hidrotermal como en el medio para retener volátiles quizás ahí sí se pueda pero ahora habría que hacer una búsqueda si se puede yo hay que ver no podría dar un sí rotundo bien tenemos otra que dice bueno muchas gracias que es muy interesante tu tema una pregunta ¿qué características texturales microporos o mesoporos debe tener un carbón activo para absorber este tipo de moléculas no sé bien a qué moléculas bueno ahí esa es una persona que sabe porque habló de microporos y mesoporos y yo no lo mencioné en la charla pero dentro de la porosidad nosotros tenemos una división de acuerdo al tamaño por ejemplo el metano que tiene un tamaño de 0.38 nanómetros el tamaño de poro ideal para lograr las máximas capacidades de absorción tiene que ser tres veces el tamaño de la molécula entonces nosotros hacemos una síntesis para que la porosidad o el tamaño del poro el diámetro del poro sea de 1.2 nanómetros y nada más porque si luego es más grande el poro ya la densidad ya no siente tanto los efectos esa molécula no siente tanto los efectos de las dos superficies si tenemos la pared del poro entonces lo óptimo sería dos a tres veces la molécula que uno quiere la molécula objetivo digamos si tenés una molécula más grande de dos nanómetros bueno quizás un poro de no sé seis nanómetros sería mejor y ya ahí con seis nanómetros ya estamos hablando de lo que se llaman mesoporos entre dos y cincuenta se llaman mesoporos hay una clasificación hecha por la IUPAC que clasifica eso los microporos por debajo de dos nanómetros los mesoporos entre dos y cincuenta nanómetros y por encima de cincuenta nanómetros ya les llamamos macroporos porque ya son muy grandes siguen siendo diminutos ¿no? pero y no son visibles a simple vista pero ya son macroporos no sé si respondió a la pregunta después hay otro que yo no mencioné eso pero también lo que se puede hacer es modificar la superficie por ejemplo para absorber el CO2 si nosotros dopamos la superficie con grupos nitrogenados por ejemplo entonces mejoramos todavía esa capacidad de absorber el CO2 porque ya estamos incrementando la fuerza digamos de atracción no me quiero meter en las partes químicas pero digamos que la atracción de esta eso sí es importante la atracción de las moléculas es débil en el sentido que son fuerzas débiles de Van der Waals entonces ¿qué significa eso? que si yo aporto calor ya las puedo despegar entonces yo puedo usar ese carbón puedo concentrar el contaminante lo puedo recuperar y después puedo volver a usar ese carbón activado limpio entonces eso está muy bueno porque así no genero tanto residuo ¿no? o sea capturo ese contaminante o si estamos hablando de columnas esa columna yo la puedo regenerar así que hay bastante bastante juego y si yo modifico la superficie puedo hacer que esa interacción sea un poco más más fuerte y bueno ya tendría que agregar un poquito más de calor para regenerar esa columna pero bueno es otra estrategia bien muchas gracias y tenemos otra que es con los lobos papeleros que se generan con los desechos en el proceso productivo ¿hay mercado para monetizar este residuo a través del carbón activado en Uruguay? habría que hacer un estudio digamos que los carbones que se obtienen o sea por lo menos los que yo obtuve son bastante buenos tienen bastante área o sea que puede ser prometedor habría que hacer todo el balance económico el ver el mercado donde podrían o sea yo ahora no tengo la respuesta pero creo que estaría bueno explorarlo digamos seguir por ese camino no sé si tenemos alguna pregunta más si hay alguna pregunta más a los presentes bueno yo me quedo un ratito más por si no sé sobre todo los estudiantes y demás los que se quieran acercar no sé hablar de algún proyecto de valorización de residuos o a alguien que le interese quizás hacer alguna estancia afuera nada acá estoy y los contactos los tengo entonces es cuestión de buscar y ver si aparece algo nada así que todos los estudiantes están invitados a hablar conmigo cuando quieran yo estoy en el edificio Mulin en el primer piso frente al laboratorio de materiales decime sí 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 claro de hecho se usa muchísimo y se está investigando muchísimo yo directamente no he trabajado con ese tema pero sí gente de mi propio grupo o sea del grupo de investigación donde yo estaba sí que trabajaba en eso es más electroquímica y de hecho acá en Uruguay hay un grupo que también es colaborador yo colaboro con él él trabaja en este tema eso es un tema muy prometedor yo no me he metido pero por supuesto que sí porque lo que se requieren es elevada superficie específica que se logra con estos carbones hay un problema que es la la conductividad que al tener porosidad estás metiendo aire entonces la conductividad baja pero eso se soluciona agregando grafeno hay algunas estrategias con las que se puede jugar entonces entonces eso ese ese tema es fundamental y creo que deberíamos desarrollarlo acá en Uruguay sobre todo ahora que estamos como cambiando la matriz energética y estamos en búsqueda de de usar el hidrógeno el hidrógeno desde la generación hasta el almacenamiento que también podemos usar los carbones activados para almacenar el hidrógeno ya sea absorbido o ya sea haciendo hidratos de metano perdón hidratos de hidrógeno sería eso es todo un mundo por explorar que también hay mucho interés en eso y después por supuesto fabricar el material para las baterías sí sí qué superficie es mejor para trabajar con hidratos de metano bueno es más bien cuanto más superficie mejor porque significa que tenemos poros pero el tamaño del hidrato de metano es de el mínimo es uno con dos nanómetros o sea que en realidad tenés que estar en el orden de los mesoporos o sea lo ideal es entre dos y cincuenta nanómetros ahí ese es el como el después el hidrato de metano se ve muy afectado por el tipo de poro entonces nosotros podemos hacer poro tipo rendija podemos hacer un poro esférico podemos hacer un poro tubular entonces la forma del poro también afecta al hidrato de metano pero en cuanto al tamaño o diámetro del poro siempre es mejor en el orden de los mesoporos o sea entre dos y cincuenta nanómetros pues una molécula grande digamos una estructura grande 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 en mis términos ¿no? bueno muy interesantes las preguntas me gustaron muy interesantes bueno no sé si no hay nada más sí decime sí en realidad el carbón activado acá lo usan cuando viene agua por ahí con mucho olor mucho sabor en el agua potable ¿no? usan el carbón activado para eso para quitar el olor sabor y bueno y si hay toxinas cianobacterias también se usa el carbón activado para tratar el agua residual quizás hay otros tratamientos o pretratamientos que son un poco más baratos sí que hay mucha investigación por ejemplo para eliminar algunos contaminantes más selectivos por ejemplo los antibióticos contaminantes emergentes que le dicen los antibióticos hoy en día hay muchísimos antibióticos que nosotros mismos por través de la orina o mismo los alimentos los medicamentos vencidos que mucha gente lo tira en el inodoro ¿no? entonces eso va entonces eso contamina y hay muchas investigaciones de eso de quitar remover selectivamente los antibióticos del agua o también el arsénico por ejemplo de agua de pozo el agua de pozo hay muchas zonas que tiene arsénico no es un problema en Uruguay es un problema también en Argentina y demás que el agua de pozo suele tener arsénico entonces también hay muchos estudios para remover el arsénico en estos casos quizás no es solo con la porosidad del carbón no sé si es suficiente sino que se le hacen ciertas modificaciones en la superficie para favorecer todavía más esa atracción pero sí sobre todo para remoción selectiva más bien no como un tratamiento genérico o por lo menos no lo sé yo quizás haya lugares que lo hagan pero no lo sé ¿alguien más? ¿está bien? bueno creo que culminamos la hora de charla otra vez muchas gracias por estar acá muchas gracias a todos los que se animaron a venir y todos los que se conectaron por Zoom y ahí está mi correo miriam.casco arroba ucu.edu.uy por si quieren hablar conmigo por algún proyecto en particular y bueno y tengo el CBU y si quieren saber más sobre mis publicaciones o algún tema en particular tengo el currículum en lo que es libre en internet lo pueden ver ahí también así que nada por mi lado creo que ya está muchas gracias y gracias 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 gracias